Hola, mi nombre es Villares Jessica, represento al Colegio Manuela de Santa Cruz de Espejo. Hoy les vengo a presentar un juego reciclable, que los materiales son los siguientes. 6 bolitas de espuma flex, botella, una cinta, pomics y una pelota que tengamos en casa. Los pasos son los siguientes. Primero conseguimos las botellas, las lavamos bien, después las secamos. Después de eso, le pegamos la cinta en la mitad alrededor. Después de eso, en las bolitas de espuma flex, dibujamos las caritas, las mojitas a su gusto. Después de eso, en los pomics, hacemos los números, del 1 al 6. Y procedemos a pegar a los números en cada botella. Y debería de terminar de esta forma. Y concluimos. Recuerden que pueden decorarlo a su gusto. Y mientras más reciclamos la naturaleza, nos va a agradecer. Y vamos a pasar a la demostración del juego. Y esta es la demostración. Este juego pueden disfrutar con su familia. Gracias. 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 Gracias.